La Secretaría de la Mujer, Equidad y Género del Distrito recibió una dotación de elementos de trabajo que la Fundación Plan donó en aras de fortalecer nuestra institucionalidad. Esto con el objetivo de fortalecer nuestra Secretaría de la Mujer, Equidad y Género, con el fin de poder nosotros con estas herramientas que nos acaban de entregar, cubrir todas las necesidades y expectativas que se tienen desde la Secretaría. Esas herramientas son fundamentales y esenciales para el desarrollo de cada una de nuestras actividades que se van a desarrollar enfocadas directamente en el tema de las niñas y de las mujeres en el territorio de Tumaco. Esas herramientas nos permitirán a nosotros como Secretaría poder llegar a esos espacios de fortalecimiento en las veredas de nuestro territorio, en cada uno de los espacios que tengamos, para poder de una u otra manera, con estas herramientas pedagógicas y lúdicas, poder continuar con esos procesos de empoderamiento de nuestras mujeres, de nuestras niñas en el territorio de Tumaco. De una u otra manera, esto nos llevará a un mejoramiento de calidad de vida, en fortalecimiento de sus capacidades, en sus capacitaciones que son fundamentales en el tema de género, el tema de la diversidad que es esencial de los procesos que se manejan desde la Secretaría. Agradecer muchísimo a la Fundación Plan, al programa Liderando por la Paz, porque este apoyo que nos han realizado el día de hoy son fundamentales para poder cumplir con nuestro plan de acción, con nuestro accionar como tal desde la Secretaría, frente a los pilares que manejamos aquí en estas instalaciones, frente a los pilares que se manejan desde la Secretaría. Entonces, en nombre de la doctora Emilce, nuestra alcaldesa, queremos darle un agradecimiento especial a la Fundación Plan, al programa Liderando por la Paz, porque una vez más hacen presencia y una vez más hacen realidad lo comprometido. Con sus procesos de fortalecimiento al ente territorial, a nuestra alcaldía distrital, en cada uno de sus espacios, no solamente con la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género, sino que también han venido haciendo acciones en la Oficina de Desarrollo e Integración Social, los cuales estas acciones también se ven materializadas en herramientas lúdicas que nos permiten a nosotros como administración poder avanzar en nuestros procesos de formación, en nuestros procesos de empoderamiento de las mujeres en el distrito de Tumaco. Acciones como esta aportan en el desarrollo de procesos que están enfocados en el fortalecimiento de entornos protectores, la promoción de escenarios de participación y la elaboración de acciones que frenen la violencia en el territorio. Mariemilcen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital